Música Música Se ve un guarantón de la princesa a ti, doncella vengo a pedir Por eso rulo de tus cabellos que acariciando quiero vivir Música Y de repente si me sonríe se hago y tabaceta verte Pero mi rosa sin tu pera fume y con bajezas se acobará Ser ella mi, de la maynumbe, se apende potre, se tallere Todas las flores, todas las estrellas, ella te ve con el pondera Y hasta la virgen del azul, cielo en cada estante en delgo pasar De la morrosa se embajenar, ella y por amas en vos sufrir Hoy me lo pensaré en el embarazo, hace todo el tiempo, se bote en mí Música